El segmento de Hiper Wally es un clásico en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes. Abrimos la página, empezamos a desarrollarlo. Una linda propuesta de decoración de interiores es lo que presenta Hiper Wally en este penúltimo sábado del mes de junio y lo hace mostrando una línea importada que lleva el sello de By Candles, de tendencias bien modernas, para lucirlas en todo tipo de mesas. Esto es un adelanto de objetos decorativos de muy buena calidad que mixturan cerámica blanca y falsos acabados de platil y nácar, centros redondos y ovalados, además de ánforas y floreros para varas secas. Nos detenemos en el Buda con su significación de espiritualidad y tranquilidad mental, un objeto muy requerido de reminiscencias indias. Le damos una vuelta de página y le mostramos una tendencia idéntica, pero en otro mix de colores, negro y plata. Una buena propuesta de cerámica artística con una impronta vanguardista. Los elefantes, según el Feng Shui, atraen la buena suerte, larga vida, sabiduría y alejan la envidia. Dentro de la misma temática está la lámpara de floreal, con incrustaciones de piedras en la base y una pantalla plateada. Las siluetas africanas y las figuras de animales admiten una consideración especial. Generalmente están talladas en madera, algunas en hierro y las esculturas de mujeres tienen que ver con la maternidad y la fecundidad. Hoy por hoy los materiales disponibles son versátiles y pasan por acabados antiguos, espejitos, pátinas con brillo y las imágenes son una muestra del despliegue de estas figuras del arte africano. En la vista final hacemos un adelanto del sector de los equipajes para todos los que ya piensan en las vacaciones de invierno que se inician el lunes 9 de julio. Chenson, Brandy y Rosenthal, cada una con sus modelos clásicos, además de los nuevos, los innovadores, los que se abren a un mercado de clientes muy competitivo que está expectante a los nuevos desafíos. ¡Gracias!